La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días de aquí es voluntaria. Si alguno tiene algún reparo puede retirarse ahora. Gracias por atendernos. Gracias por atendernos. Gracias por atendernos. Gracias por atendernos. Gracias. 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 Lord Gilbert, varón de Inglaterra por la gracia de su majestad Enrique II, secuestró a un sacerdote de la Santa Iglesia e ilegalmente lo retuvo prisionero. Además, en presencia de Lord Gilbert y por su mandato, sus hombres lo apresaron de nuevo cuando intentó escapar y le dieron muerte. Esto es pecado de homicidio y sacrilegio. Dado que Lord Gilbert no ha hecho acto de contrición arrepentimiento y se halla actualmente en libertad en el país, lo declaramos desde ahora apartado del precioso cuerpo y sangre de Jesucristo y de la comunidad de todos los cristianos. Lo excluimos de nuestra Santa Madre Iglesia y de todos sus sacramentos en la tierra como en el cielo. Lo declaramos excomulgado y anatematizado. Lo arrojamos a las tinieblas externas. Lo juzgamos y condenamos con el demonio y sus ángeles caídos y con todos los reprobos al fuego eterno y a sufrir su constante padecer. Lo dije, muchas veces. Los abstenes. Suadillo. Sus vocales. Y en los dos mayores que son corestens estás en el movingae. Los amargos. Gracias por ver el video.